¡Hola! Bienvenidos a los 47. La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios, IMBS, reconoció al nuevo billete de 100 pesos como el mejor del 2020. El Banco de México, Bajico, informó que este papel moneda superó en las votaciones al billete de 20 libras del Royal Bank of Scotland. Se estima que al menos 90 millones de mexicanos morirán sin haber realizado debidamente un testamento, revelan cifras del gobierno de México. En la Ciudad de México, por lo general, el costo es de 1.630 pesos, pero durante septiembre tendrá un descuento del 50%. Automóviles, tarjetas USB, autopartes, pantallas planas y combustibles minerales son los productos que más le vendió México al mundo entre enero y diciembre del año pasado, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía.